Amigos muy buenos días miren el día de hoy para desayunar unas ricas tostadas de maíz con frijolitos y huevitos con una salsita que está deliciosa bien como esto no es nada complicado les voy a decir cómo voy a hacer la salsita para la salsita solamente voy a estar utilizando tomate, ajo, orégano, aceite de oliva y lo que voy a hacer es rallar el tomate así como ven ya me quedo aquí luego le voy a estar agregando el ajo, el orégano, el aceite de oliva la vamos a sazonar con sal si gusta le pueden poner pimienta y ya tendrían listo lo que es la la salsita que le vamos a poner encima a nuestras tostaditas bien si quieren la receta completa de esta salsa en especial se las voy a dejar también aquí en el canal pero vamos a seguir con el paso a paso y ahora pues los huevitos creo que en esto si no les voy a decir cómo tienen que partirlo al gusto amigos si los quieren estrellados o los quieren revueltos como ustedes gusten aquí tengo también los frijolitos que son de esta marca muy guatemalteca luego lo que voy a hacer es que voy a poner a dorar dos de estas tortillas delgaditas 2, 3, 4 las que ustedes quieran y depende de la familia no cuando ya estén así bien doraditas bien tostaditas entonces las vamos a retirar las vamos a poner un papel absorbente para quitarle el exceso de grasa y ya ven entonces lo que voy a hacer nada más es juntarles el frijolito así al gusto amigos ya tengo una preparada y aquí le voy a poner el huevito encima a mí me gusta que la yamita quede así un poquito tierna y le voy a poner esta salsita encima esta salsita la pueden utilizar también para comer panito ponen a tostar un pan le ponen esta salsita encima un poquito de aceite de oliva y les va a quedar delicioso pero ven este es el desayuno para el día de hoy quedó delicioso en serio les les motivo para que para que lo preparen se me haciendo agua a la boca y le puse estas hojitas de lechuga para decorar no crean que las voy a desperdiciar también las voy a aprovechar para comer un poquito de vegetales y así balancear un poco mi desayuno ya sé que son fritas las tortillas pero también las pueden hacer deshidratadas en el horno vean qué rico así es como me quedó mi desayuno el día de hoy bien también le pueden agregar un poquito de quesito yo tengo aquí un quesito panela acompáñenlo con un cafecito y a disfrutar amigos espero que les haya gustado esta idea de desayuno y Gracias por ver el video. Y eso fue todo amigos, buen provecho, muchas gracias, les invito a que se suscriban al canal, que comenten, que compartan y ya saben se me cuidan, hasta la próxima, bye bye.